La arquidiócesis primada de México utilizó la frase escándalos intolerables, lo malo es que no lo hizo para referirse a las situaciones al interior de la iglesia, sino para calificar de esta manera a los despilfarros electorales y gastos ostentosos que se hacen en la política. En relación a las próximas elecciones en Nayarit, Coahuila y el Estado de México, así como de las presidencias municipales en Veracruz, donde según el semanario religioso, desde la fe se gastarán 4 mil millones de pesos, lo que significa un aumento del 52% en relación a las elecciones del 2011, razón por la que se recorta el dinero destinado a programas sociales y de salud que son de beneficio y primera necesidad para millones de mexicanos. Pero siempre nos queda la misma duda, ¿cuándo serán igual de severos para criticar y castigar lo que sucede al interior de la iglesia? Finalmente en la política es lo mismo, abusos que pasan desapercibidos.